No te des por vencido ni a un vencido, decía Nelson Mandela. Esa frase siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Todos siempre tenemos problemas y hay problemas que realmente nos vencen, como ha sucedido con lo de la pandemia. A muchos se sintieron vencidos por el virus. En estos días me sorprendió cuando escuché una noticia de un niño actor de Colombia, 14 años. Él me parece que hizo esta serie de la telenovela, se llamaba La mamá del 10. El niño se suicidó. Yo decía, no lo puedo creer. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué lo llevó a cometer esta locura? Pero sí, hoy lamentablemente muchos niños, muchos jóvenes, que apenas están despertando a la vida, se sienten ya vencidos. Por eso les voy a contar la historia de Tres Ranas, que nos va a ayudar a nosotros para mirarnos y para aprender. De que no hay que permitir que nada ni nadie nos venza. Porque hay veces cuando ya nos sentimos que no podemos, quizás puede venir la salvación. Eran tres ranas que estaban saltando, cuando de repente, pum, se cayeron a un gran platón profundo de crema. Y las ranas, las tres, empezaron a nadar. La primera dijo, no, de esta nadie me salva. Así que se entregó y pum, 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 se ahogó en la crema. La segunda siguió intentando, pero dijo, ya estoy cansada, mejor me entrego y se ahogó. La tercera rana seguía, no importa, ya estoy que no puedo más, ya no tengo fuerzas, pero lucharé. Si la muerte he de encontrar, me encontrará luchando. Y efectivamente la rana nadaba y nadaba y estaba que ya no podía más. ¿Y sabe qué pasó? No, se secó la crema y se convirtió en manteca. Por lo tanto, la rana que hizo, pudo saltar e irse feliz a su casa. Esa es la vida. Hay muchos que cuando viene un problema, se dejan vencer. No, somos, no, no, esto ya no podemos. ¿Cuántos con el virus dijeron, no, mejor me suicido, ya me voy a morir, ¿qué vamos a hacer? Otros empezamos a resistir el problema, pero nos dejamos, después el cansancio nos puede y decimos, mejor me entrego. A ti te invito a que seas valiente. A ti que eres un hombre de fe, te invito a que no te entregues tan rápidamente como dice la canción de Mercedes Sosa. No te entregues corazón valiente, no te entregues. No importa los problemas que tengamos, no importa que todo el mundo esté contra nosotros, no importa que nos encontremos en el mismo infierno, en el abismo de nuestras vidas. Hay que luchar y luchar. Como yo digo, quizás al final se puede secar la crema, volverse manteca y poder saltar. No te des por vencido, ni aún vencido. Muchas cosas en mi vida me han derribado una y otra vez y aquí estoy. Por eso te invito, no te entregues. Como decía San Pablo, derribado, pero no aniquilado. No importa que la vida te derribe una y otra vez. Levántate y vuelve a empezar. Como dice la canción de Mercedes Sosa, como la cigarra, que después de estar bajo un tiempo en la tierra profunda, renace. ¿Cuántas veces te crucificarán? ¿Cuántas veces irás solo y llorando a tu propio entierro? Pero te darás cuenta que no es la última vez. No importa las crucifixiones. Tenemos que volver a resucitar una y otra vez. No te des por vencido, ni aún vencido. Y si la muerte te ha de encontrar, por lo menos que te encuentre luchando. No te des por vencido, ni aún vencido. No te des por vencido.